Si quieres conocer una carrera que abre un mundo de posibilidades de trabajo, la publicidad puede ser tu camino. En la creatividad, la comunicación estratégica, el marketing, la venta y casi todas las actividades comerciales, hay un publicista detrás. Si eres de la Universidad del Pacífico, se te abrirán más puertas. Tendrás el respaldo de contar con una formación de excelencia y un prestigio bien ganado, porque la Escuela de Publicidad del Pacífico es reconocida no solo en Chile, sino que en el mundo. Es la escuela que más premios ha ganado en certámenes de creatividad y efectividad publicitaria a nivel nacional e internacional. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.